El Gobierno de la Tarde La parte académica es el instituto Y con él vamos a hablar temas, cualquier tema, pero sobre todo el especialista en asuntos internacionales Con la cachucha que vengo Gracias por estar con nosotros, don Víctor Siempre un privilegio estar aquí en el Gobierno de la Tarde, en la Z Sobre todo con un panel cargado aquí Usted está bien resguardado Ah, yo me junto con bueno para aprender Mire, don Víctor, el presidente Luis Sabinader En la Asamblea General de la ONU Pues hizo un planteamiento Un planteamiento que todos creo que lo hacemos Pero de manera enérgica pidió a las naciones Que asuman la crisis de Haití Y bueno, no hemos escuchado más nada Pero ahí se escuchó la voz del presidente ¿Le da valor a ese planteamiento? ¿Tendría alguna posibilidad de materializar algo? Sí, bueno, tu pregunta es bastante precisa Porque como la terminas Es la razón central de toda interlocución que hacen nuestros representantes Nuestros presidentes, cancilleres o vicepresidentes O jefes de delegaciones ante la ONU Que son los que en la historia de esta organización En representación de nuestro país Han desfilado por ese magno escenario Y en correspondencia de la Acorde a la Constitución En representación de nuestra nación El presidente Luis Sabinader Participó de esta 76ª Asamblea General de la ONU Y su discurso que estuvo matizado en tres grandes ejes Uno de ellos fue el que sustentó el planteamiento con relación a Haití Y lo que me llama como especialista En el área de las relaciones internacionales Y la política internacional Es que toda propuesta que haga un mandatario En este magno escenario Tiene que estar sustentada con una agenda bilateral Es decir, el presidente hizo un enunciativo Que todos compramos Que todos validamos Y que de alguna u otra manera Es el sentir propio de lo que necesita Esta hermana nación De cara a que la comunidad internacional Que ha sido principalmente la causante De esa desgracia histórica de esa nación Tiene que también ponerle una atención Y por eso la sentencia del presidente De que no hay una solución dominicana A la crisis haitiana Pero como especialista Y sobre todo como conocedor En los lineamientos diplomáticos Me llamó la atención Que la agenda desarrollada por el presidente En esta ciudad No estuvo sustentada con reuniones bilaterales Que fueran a dar las negociaciones diplomáticas De apoyo a este llamado Es decir, un mandatario Cuando asiste a la asamblea general de la ONU Tiene la razón central De que el discurso es un momento Pero el resto de la agenda Implica reuniones bilaterales Que se organizan primero Las misiones diplomáticas de cada país Se intercambian cartas Con todas las demás delegaciones Miembros de la ONU Que en este caso son 193 naciones Y luego se priorizan Las que vayan acorde A la estrategia delineada En apoyo o no De lo que enuncia el presidente O haya enunciado el presidente En su intervención En la asamblea Pero que resulta Que O por lo menos A lo que públicamente Se denostó Más allá de esa fiesta Que se señaló En New York Post Es que No hubo reuniones bilaterales Al nivel presidencial A nivel de representación Con otros estados Que le diera sustento Al planteamiento enérgico Del presidente Entonces a veces Yo me pregunto Bueno Usted pudo haberse ido No en clase económica Donde van las maletas Y Pero si no hizo Ese trabajo En relación A las reuniones bilaterales Que sustentaran Su postura diplomática Pues entonces salió caro Como quiera el boleto Porque Lo que se debió hacer En este caso Es que La delegación diplomática Nuestra Que de hecho Mejor representación No podemos tener Con el embajador Blanco Ahí Que es una de las De las grandes Columnas Que tiene Nuestro que hacer En cuanto a la política exterior De la República Dominicana Pero entiendo Que tal vez No haya tenido El acceso a la agenda Del presidente Para haber establecido Lo que la misión Se sabe Lo que se tiene que hacer Con la presencia De un mandatario De que Se le organizaran Las reuniones De negociaciones Bilaterales Para sustentar Lo que nos interesa Como nación En buen español Usted está diciendo Que lo lógico Era que el presidente Luis Abinader O su equipo Con meses de antelación Porque esa La Esa visita A la ONU Estaba planificada Con varios meses atrás Claro Previamente La cancillería El mismo embajador Que usted hace referencia Pues Sometiera Las solicitudes Correspondientes A los presidentes Que habían confirmado Y que tenían participación ¿Para qué? Para reunirse Con los presidentes Que podían colaborar Con la República Dominicana Respecto a los temas De inversión Usted está diciendo Que eso no se hizo Bueno Yo no vi foto Con el presidente Joe Biden Que tiene que ver Estados Unidos Con el tema de Haití Yo no vi foto Con un presidente O la delegación De Francia Ante la ONU Que tiene que ver Con el tema de Haití Ni con la de Canadá Ni con la de Inglaterra Ni con ninguna otra organización Ni con ningún otro representante Organismo especializado Dentro de la ONU Que tenga que ver Con la situación actual De Haití ¿Usted cree que eso se produjo Como consecuencia De una improvisación Falta de planificación No O desorientación De ese equipo Que tiene el presidente De la República Yo entiendo Que no fue Que no debió ser prioridad Porque la misión Si siempre Que hay un equipo Permanente ahí De personas Que tienen trayectoria Y dominan Este quehacer Obviamente Que deduzco Que ellos Si hicieron énfasis En que eso se tenía que hacer Entonces entiendo Que no se dio la prioridad En función a esto Porque no se hizo O insisto Públicamente No se conoce Pero si se conoce Es importante Porque Más que el llamado En esto Hay que accionar En política exterior Hay dos elementos De lo que es Política exterior Política exterior Es Es la suma Del interés nacional Todo lo que nos implica Internamente En lo criollo Es lo que denominamos Hacia la agenda exterior Del país Es lo que denominamos Política exterior Pero la política exterior Se ejecuta Mediante lo que se denomina La acción exterior Del Estado Y esta acción exterior Cuando la evaluamos En el contexto De la Asamblea General De la ONU Realmente No tiene No se O por lo menos Insisto No se publicó No se comunicó En cuanto a Cuál fue El quehacer Del presidente De cara A lo que sustentó En su discurso Pero No es todo Está perdido De hecho El propio presidente Fernández Ha hecho Un planteamiento Tiene que hacer Un llamamiento A una cumbre Internacional Especializada Sobre el tema Haití Y mejor momento No puede haber Porque ya tenemos Países de Sudamérica De Centroamérica Estados Unidos Todo el Caribe Interesado en buscarle Una solución A la cuestión haitiana Y mejor contexto También no se puede Detener con toda la desgracia Institucional De desastres naturales Y sobre todo Con el magnicidio Que acaba de acontecer En esa nación Para precisamente Que haya Un interés Legítimo De la comunidad Internacional De atender Una cuestión Un escenario Tan deplorable Como lo que Acontece actualmente En Haití Si Su posición Coincide con el llamado Que hizo el El expresidente Leónel Fernández En el sentido De que El siguiente paso Del presidente Abinader Debería ser Convocar una cumbre ¿Verdad? Internacional Para conocer El caso haitiano Pero Parece que El presidente Abinader Hizo Ese llamado Como una especie De llamado De atención Solamente No como una Política a seguir Por el hecho De que el país Se ha mantenido Ausente De toda la crisis haitiana Desde el momento Que mataron Al presidente Moïse El gobierno Dominicano No ha intervenido Absolutamente En nada De manera que Eso es parte De la política Parece que tiene El gobierno Y que ha trazado No de hacerse El centro De la De la De la problemática Haitiana Sino llamar la atención A la comunidad internacional Sobre la crisis Que está viviendo Ese país Pero El enunciado No aporta mucho Entonces Tenemos que Accionar Porque No es que el presidente Se encargue de Ya él trazo una pauta De hecho Él trazo Hay un gran principio Pero se debe permitir A todo el estamento De la diplomacia Dominicana A que actúen Sobre esa base Y él debe incentivar eso Víctor El gobierno Anunció Ayer Recién Un Nuevo plan De regularización De la migración De la inmigración Haitiana O bueno Extranjera Vamos a decir Para no Enfocar no solamente A los haitianos Pero los puntos básicos Fueron lo de Disponer un plazo Para los Empleadores Regularizar A sus ciudadanos Extranjeros En sus puestos De trabajo Y El tema este También Del impedimento De entrada De mujeres Embrazadas Con más de seis meses De gestación Para que No vengan A parir A la República Dominicana Menciono esos dos aspectos Que fueron los que más Se han dado a conocer Lo que quiero saber Es su opinión Sobre Este nuevo anuncio Que se hace Porque a mí Particularmente Me parece un poco Reiterativo Tomando en cuenta Que como que Pero su opinión Es la que me interesa Bueno Nosotros tenemos una norma La ley de migración De la República Dominicana Hay unos reglamentos Que andan por ahí Que establecen todas Las condiciones Precisamente Para la condición De un inmigrante Entonces Cómo el Estado Se hace receptor Entonces En esta base Si esto Que desconozco El contenido De esa decisión Si esto está sustentado En base A la ley Y los reglamentos Pues entonces No hay No hay mayor rebate Lo que nosotros Hemos visto es Desde el punto de vista Una de mis tesis En el área doctoral Es precisamente Sobre el contexto De la capacidad De la condición Soberana Que tienen los Estados En el otorgamiento De la nacionalidad Lo que yo he visto Es en la práctica Y sobre todo Con la ley de naturalización Que se fue Por la vía difusa En términos De el otorgamiento A las condiciones De un inmigrante Ilegal Cuando usted está ilegal En una nación Como inmigrante Usted Tiene que subrogar Primero El Estado Receptor De alguna u otra manera Incide En su responsabilidad Internacional De darle garantías A usted Porque el documento No subroga Su condición de humano Usted tiene que tener Determinadas garantías Ahora bien En correspondencia Usted tiene que cumplir Y lo que mejor Se denota En términos de La decisión Que se estableció Y que no es por La sentencia 163 16813 Sino por el tema De la propia ley De inmigración De la República Dominicana Aquí El que está En condición De ilegal Tiene requeridamente Que contar Con algún tipo De documentación Ahora Esa documentación Tiene que ser En ascenso Según su comportamiento Y arraigo En esa nación A nadie se le ocurre Portarse mal En ningún país Extranjero Y pretender Que le den La nacionalidad Y lo que siempre Se ha señalado Es que todo Todo orden Que se establece En el régimen Migratorio En este país Siempre tiene que Tiene que definir Hacia el acceso A la nacionalidad Y por qué Y la condición De residente No es válida También para acumular Derechos Entonces La agenda Siempre ha sido De doble sentido Por ejemplo Con esto que ha acontecido En la frontera Sur de Estados Unidos Con los haitianos Donde está La CNUR Con respecto Al posicionamiento A un llamamiento De un trato digno A esos nacionales haitianos Que están ahí Donde están Human Rights Watch Donde están ellos La Comisión Interamericana De Derechos Humanos De la OEA Donde están Bueno Hay un denominador común En función a todo esto ¿Cuál? ¿Cuáles son los estados Que financian Esas instituciones Que yo he mencionado aquí? Estados Unidos Canadá Entonces Como estos son los que financian Cuando algo acontece En esos territorios Entonces No hay clamor No hay llamamiento Entonces Para no desviarme En el contexto local El estado tiene La condición soberana De regular Todo aquello que es Migración Todo Eso Si hay algo Que los estados No han cedido soberanía Desde los tratados De Westfalia En 1776 A la fecha Es precisamente La facultad De cada estado De regular Hacia lo interno Quienes son Sus nacionales Y residentes Víctor Tú hablabas De que Los países Que financian Esos organismos Internacionales Pues Tienen un trato De alguna manera Benevolente ¿Qué puede hacer El país Para aumentar Su capacidad De presión En estos temas Que siento Que tenemos Que buscar Otro mecanismo Y hay que hacer Presión Por ejemplo Ahora hemos Metido una Legislación O una normativa De que Tienen que Regularizarse Pero Haití no puede Darle documento A sus nacionales Entonces Lamentablemente Necesitamos Trabajar con Haití Para poder Regularizar La migración Claro No La principal Tragedia Dentro de todas Pero en materia Civil La principal Tragedia Que tiene Haití Es que Sus nacionales Solo el 13% De la población Está civilmente Registrada En datos Estimables Hay otros datos Que te dicen 22 25 Pero el consenso Está en 13 Y un 13% No es verdad Que el resto De la población Tú no sabes Ni siquiera Quienes son Donde están Pero ahí yo me pregunto Hay un Hay un Hay un Hay un Programa De la OEA Del 1975 De expedición De documentos A los Nacionales Haitianos Porque eso No ha tenido Éxito Entonces Hay muchas Teorías En el mundo De las relaciones Internacionales Hay muchas Teorías En función A qué conviene Que haya un Estado fallido En la frontera En los límites En los Linderos De un Estado Como una potencia De los Estados Unidos Eso tiene un sentido O sea Primero Por su origen Es una nación Que Delivertos Esclavos Entonces Eso había que Castigarlo Por siempre Porque no podía Ser el ejemplo Para el resto De los países De las colonias Que había en ese momento Entonces Si ese modelo Era exitoso Pues entonces Corría el riesgo De toda la andamiaja En las potencias Coloniales Por efecto contagio Y de ejemplo A emular Entonces Desde ese momento Empieza la tragedia De esa nación Ahora bien Hay un uso En que Una nación Un Estado fallido Para que la gente Se grafique Un Estado fallido Cuando su gobierno Sus autoridades No controlan Más allá Del 5% De su espacio aéreo Territorial Y marítimo El resto Es terranulios El resto No hay presencia Del Estado efectiva De hecho Ahora mismo Hay 6, 9 grupos Que te determinan Todo en función A lo que se mueve Dentro de ese territorio 9 grupos De pandillas De terroristas Porque van en contra Del Estado Entonces Sobre esa base No hay forma De tu establecer Ahí Un orden Que te diga Vamos a desarrollar Esta nación Ahora Quien tiene capacidad Para garantizar Una viabilidad Y una creibilidad De la gente Del pueblo La comunidad internacional ¿Cómo tú me puedes Explicar Que el Palacio de Haití El Palacio Presidencial De Haití Sigue en el suelo Por una disputa Entre los franceses Y los estadounidenses Que los estadounidenses Llegaron primero Al terreno En el terremoto En 2010 Y eso es jurisdicción De ellos Y que los franceses Que es una heredad Cultural De ellos Porque ellos Fueron los que Construyeron Un arquitecto Francés Que diseñó Ese palacio Entonces Pero al efecto central Está en el suelo El palacio Y está en el suelo El ícono del poder Y la institucionalidad De esa nación Por un tema De mezquindaje O política Entonces Esa desgracia Que la han aportado No nosotros La han aportado La grande potencia De esta humanidad Tiene Tiene que de alguna manera Ser atendida Porque al final Y al cabo Insisto Es el pueblo Que languidece Pero ¿Qué modelo Tú propones Para Porque se habla De que la comunidad Económica La comunidad internacional Asista a Haití Que la socorra Sí Pero ¿De qué manera? Un fideicomiso Una invasión Militar Una asistencia Económica ¿De qué manera Podría hacerse eso? Todas a la vez Alguien me decía Bueno Cumpla en marcha No, no es posible Porque un plan marcha Viene Con un modelo De financiamiento Del desarrollo Y eso se hizo En Europa Después de la segunda Guerra Mundial En atención A las instituciones Britain Woods Después precisamente Conformada La organización De las Naciones Unidas Que son El Fondo Monetario El Banco Mundial Pero Haití No tiene capacidad De pago Entonces El modelo Marshall No aplica Tiene que hacerse Desde mi punto de vista He planteado siempre Una agenda En dos grandes direcciones Primero La generación Actual Los adultos Actuales De Haití Que no tienen Credibilidad No tienen esperanza No creen En el sistema Tienen desesperanza Tienen hambre Desempleo Entonces A eso Hay que darle Atención Darle razón De esperanza De creer En su país Y en modo De subsistencia Que quita Que vengan Siete empresas De cada uno De esa potencia A instalar Zona Franca Ahí Que quita Del empleo El mejor empleo Lo tenemos aquí Con los capellán Entonces Que aportando Usted Usted iba La primera vez Cuando se abrió Esa fábrica Zona Franca Que tú dices Bueno ¿Dónde está el empleado Yo ahí dentro Pero cuando tú llegas Tú sabes que hay gente Por la cantidad De motores Que hay afuera Que son los mismos Empleados Que ya se han organizado Que tienen microfinanzas Que van a acceso Al crédito Que pueden Que pueden prosperar Pero eso se agotó Se agotó En la década del 90 Ya Sí, pero Varias empresas Que fueron Y se establecieron allá Sí, pero No con impulso internacional No con compromiso internacional Y el otro Frente He hablado De dos frentes La generación actual Y hay que atender Las futuras generaciones Porque los niños Que no están contaminados De mentalidad alguna De pseudo creencias Algunas De distorsiones De la historia Como cuentan la historia Con respecto a República Dominicana Como cuentan la historia Con respecto a Francia Entonces Esas distorsiones De historia Que tiene La actual Generación de Haití A los niños No es que le den alguna Es que le den la correcta Pero que le den Un nivel de formación En lo científico En las ciencias A los adultos En las técnicas En el quehacer En los oficios A los niños Hay que formarlos bien Hay que formar Una futura generación Correcta Entonces Mientras eso no se haga No habrá forma Porque tú puedes llevar La infraestructura a Haití Óyeme Después que la inauguren La van a picar Se van a mudar Debajo del puente Van a hacer cosas Que al final y al cabo No está en su credibilidad Entonces tiene que atenderse Esas dos dimensiones Víctor Vimos al canciller Roberto Álvarez En una reunión En el Departamento De Estado De los Estados Unidos Y vimos también En el Departamento De Estados Unidos De manifestar Su satisfacción Con el La forma En que el gobierno Dominicano Está Enfrentando La corrupción Al menos Ese fue el audio Que se dio a conocer En los medios De comunicación Quisiéramos Saber Que lectura Usted le da A esa A esa actitud Del gobierno Norteamericano En cuanto a Lo que está haciendo La República Dominicana Con La parte judicial Completamente Satisfactorio Siempre es bueno Que nuestras naciones Tengan esos intercambios Bilaterales Con Con todos los estados Que tenemos relación En el caso De Estados Unidos Por su importancia Con respecto al comercio Y la inversión Extranjera directa Que tenemos De capital De origen Norteamericano Estadounidense Es importante Siempre Hay muchos matices Porque En el lenguaje Diplomático Podemos extraer Cosas O especular Hasta que no se sepa Una agenda Per se Como tal A nivel Público Pero En sentido General Estamos hablando Que un reconocimiento En materia de Combate a corrupción Es importante Un reconocimiento En lo que es Democracia y transparencia Es importante Y fueron Prácticamente Los que esbozó El secretario De Estado Anthony Blinker Entonces Sobre esa base Bien Ahora Mi contexto En el análisis Geopolítico Va Esencialmente A la agenda Del Estado Dominicano De cara A lo que se pretende Precisamente Con los Estados Unidos Entiendo Que a partir de aquí Se va a derivar Por ejemplo Anthony Blinker Dice que Trabajarán Para expandir La presencia Al capital Norteamericano Aquí A que se refiere Eso A generación Eléctrica Al puerto Manzanillo Precisamente En su zona O sea Eso tendrá Que verse Estoy especulando En función A la agenda Interna Nuestra Eso tendrá Que verse Si tendrá Una repercusión En esos sectores Sobre todo Que son ámbitos Que de alguna U otra manera Generamos roces Con el contexto De nuestras relaciones Con China Y cuando Dimos el paso Correcto De establecer Relaciones Diplomáticas Con China Nosotros Entramos A una arena De tener Que lidiar Con las dos Grandes potencias En un mundo Bipolar Bipolarizado Por estas dos Grandes fuerzas Entonces Nuestro país Tiene que aprender A crecer en esto Mi señalamiento Que el presidente Abinader Está muy comprometido Con la agenda Netamente Norteamericana Estadounidense Desde antes De ser candidato Siendo candidato Siendo presidente Hay una Unidimensionalidad De la política Exterior Dominicana Supeditada Al interés De los Estados Unidos Eso no es conveniente Nosotros debemos tener Una agenda Propia como Estado Y en los puntos De interés Conjunto Pues ahí Desarrollamos Entonces Pero insisto Una interlocución De este nivel A la forma Y en los enunciados Que se hicieron Son totalmente Positivos Para la república Dominicana Y hay que felicitar Al canciller De mi punto de vista Mira Hasta ahora Tú que tienes Mucha experiencia En materia De relaciones Internacionales Nosotros como país Hemos hecho Quizás La nación Que más ha hecho Por el pueblo haitiano Ha sido La república Dominicana Hasta ahora Lo que nosotros Nosotros siempre Recibimos Especialmente Cuando nosotros Nos aventuramos A emitir Declaraciones Como la que emitió El presidente En la ONU Solicitores De ayuda En favor De ellos Inclusive Hasta donaciones Siempre Recibimos Rechazando De mala manera Tus intenciones De colaboración Pero yo lo veo En el plano estadístico Los números Nos hablan solos República Dominicana Señores Es la novena Economía De América Latina En el Caribe De 33 naciones Nosotros somos La novena En cuanto a Producto interno Bruto La generación De riquezas Entonces Tú tienes La presencia Por ejemplo De nuestros productos Que producimos aquí En países En la región No existen Prácticamente Pero aquí Si hay Productos De El Salvador De Honduras De México Entonces Nosotros tenemos Que vernos En una agenda Proactiva Hacia el exterior Impulsada Por lo comercial Y lo financiero ¿A qué me refiero? Nosotros no tenemos Una agencia De cooperación En el desarrollo Dominicano Que fomente Políticas Fácticas Y sobre todo Blandas En la nación Donde nosotros Tengamos intereses Y Haití Es un socio Irregular Comercial De alta relevancia Primero y segundo En cuanto a Vente Colocación De productos Nuestros Entonces Que nosotros No hayamos Desarrollado Una agencia De cooperación Dominicana En Haití Es una mella En nuestro servicio Exterior En nuestra política Exterior Porque es la mejor Manera De tu incidir Por ejemplo Si el tema Agua Medioambiente Es un tema Preocupante Para las generaciones Venideras En la sostenibilidad De esta isla Bueno Pues entonces Fomentemos desde allá ONG Para que usted Según dato Haití es el país Percapitamente Con más ONG Registrada En el mundo Por encima De la India Entonces Eso implica Que Tú seleccionas ONG Atinada A los temas Que te interesan Y por ahí Tú empiezas A trabajar A coayuvar A que hay una nueva Mentalidad O dinámicas Y prácticas sociales Que sean En función Al interés O sea No funciona El huacal Que tiene Ministerio de Relaciones En las distintas Embajadas Y consulados Eso funciona Pero no está Debidamente orientado Gracias Víctor Villanueva Hemos entendido Bastante bien Tus posiciones Hemos conversado Con Víctor Villanueva Vicerector Académico Del Instituto Global Con Víctor Villanueva